¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se te acabó el encanto Te hartaste de mi voz Si fuimos como amamos Nos merecemos algo mejor Buena suerte y hasta siempre Que te quise, lo sabes No me olvides demasiado Por si algún día Nos dan ganas de volver No me olvides Nos veremos cada tanto Y otro amor vas a tener Quien nos quita lo vivido Lo bailado no lo van a devolver Buena suerte y hasta siempre Que te quise, lo sabes No me olvides No me olvides Demasiado Por si algún día Por si algún día Nos dan ganas de volver No te quiero extrañar No te quiero extrañar tanto No te quiero extrañar tanto Pero no sé cómo hacer No te quiero extrañar tanto No te quiero extrañar tanto Como no te quiero extrañar Gracias.